Pocas veces, México ha tenido la oportunidad de enfrentar a Japón en partidos amistosos o algún torneo oficial de la FIFA. Son seis partidos que han tenido a lo largo de su historia, estos sin contar los partidos de las inferiores. En cinco de esos duelos, los aztecas han salido con la victoria por una de los nipones. No tienen registro de empate. Este martes 17 de noviembre, se reencontrarán tres días después de enfrentar a Corea del Sur. Con Takumi Minamino como líder de la escuadra asiática y elementos como Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Iroki Sakai, Waturo Endo y Katefuse Kubo, prometen darle batalla al conjunto tricolor al estilo de los supercampeones. Por lo que Gerardo Martino tendrá que sacar la mejor experiencia que tiene para contrarrestar la velocidad de los asiáticos. El primer duelo que tuvieron estas dos naciones fue el 26 de marzo de 1968 en un partido amistoso celebrado en la capital del país, México humilló a Japón 4-0. El estadio azteca fue sede de ese cotejo. En 1996, los samuráis azules se desquitaron de aquella goleada y derrotaron 3-2 a los mexicanos en la Copa Kirin. Los goles de los japoneses fueron obra de Morishima, Miura y Soma. Por los nacionales descontaron Joaquín del Olmo y Ricardo Peláez. Dos años más tarde, en 1998, a unas semanas de la Copa del Mundo de Francia, Japón y México se enfrentaron. La USANA fue la sede de ese partido, el cual México ganó 2-1. Para el 2000, Manuel Lapuente, técnico en ese tiempo de la selección, viajó a tierras asiáticas con un combinado entre jóvenes y jugadores de experiencia. México derrotó por la mínima a los japoneses en Hong Kong durante la Copa Carlsberg. El gol de la victoria lo hizo Miguel Cepeda. En el 2005, Ricardo Lavolpe tuvo la misión de levantar el prestigio de conjunto tricolor en un torneo internacional. Y qué mejor que la Copa Confederaciones celebrada en Alemania. En aquella tarde, Yanagizawa puso al frente al conjunto nipón, pero vino la reacción de los aztecas con goles de Ciña y Francisco Fonseca. El marcador terminó 2-1 y el conjunto mexicano obtuvo su primera victoria en ese torneo. Al final, México se quedaría con el cuarto puesto. Ocho años más tarde, se verían las caras en la Copa Confederaciones del 2013. Y por el mismo marcador de 2-1, la selección mexicana vencería a los samuráis azules. Bel Horizonte fue testigo del doblete de Javier Chicharito Hernández. Fue el único partido que ganó el tricolor en ese torneo. Y un año más tarde, José Manuel de la Torre sería despedido del tricolor. Usted, a esa continuidad, y obviamente fallamos, fallé. Tomé la decisión de hacer un cambio en la dirección técnica de la selección nacional. Platicando con el Chepo, una plática de altura, le pedí que me apoyaran para convencer a Luis Fernando Tena de tomar la responsabilidad.